Entre las principales denuncias que recibe la Conducef Delegación Guanajuato están los cobros de cargos no reconocidos, por lo que la Delegación Federal recomienda revisar semanalmente saldo, movimientos y estado de cuenta. Tú estás ocupado por celebrar los goles de tu selección favorita, no te fijas a dónde se va tu tarjeta, qué le están haciendo a tu tarjeta, y ahí que debemos de tener mucho cuidado de no perderla de vista. A partir del primer trimestre del año, se incrementan las quejas por cargos de compras o gastos que el cliente no hizo con su tarjeta de crédito. Un cargo de 450 mil pesos. ¿Que nunca realizó usted? Nunca se realizaron, nunca se recibió esa tarjeta y a eso vengo. Para evitar cargos no reconocidos, es necesario verificar los estados de cuenta para evitar que cubren de más y, en caso de detectar anomalías, reclamar al banco emisor en un plazo no mayor a 90 días, ya que posteriormente no se podrá hacer la aclaración. Daniel Olvera, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.